¡El precio, mi Fer! ¡El precio! ¡Buenos días! ¿Qué onda, mi César? ¿Me sacaste de onda? Ahora sí, miren el César. Andas bien de estampar. Bien animado, ahora sí, bien animoso. Amanecimos con el gallo. César, ¿cómo estás? Bien, bendito Dios, mi Fer. Aquí echándole ganas. Dándole la bienvenida a todos ustedes a este nuevo video. Hoy nos encontramos, ya saben, en el tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara. Aquí con el buen amigo César. Saludos a todos. Aquí estamos a la hora. Autos H. Autos H. Autos H. Su mejor opción. Su mejor opción. Y quien le da la mejor atención, mi César, tú eres el que mejor atiende aquí. Aquí estamos. César, ¿qué tienes esta semana para nuestra audiencia? ¿Qué es lo que te va llegando? Esta semana tenemos variadito de todo. Desde gamita alta, término medio, tres cuartos de todo hay, mi Fer. Pues vamos, vamos empezando, ¿no? Claro que sí. Fácil, rápido y divertido. ¿Con esta, mi César? Esta palomita, mi Fer, es la más quechilada. Con esta, mera. La hermosa Tajo, Tajo LTZ. Modelo 2016, mi Fer. Es la más equipada, mi César, ¿verdad? La LTZ. Excelente. El interior, mi Fer, chécalo. Lo revisamos. Ah, está muy bonito, César. Yo pensé que iba a ser negro, pero no. Este es un tono tabaco, ¿será? ¿Qué tono tú crees que sea? No, no, tabaco. Más bien es como tipo ladrillito, sí. Tipo ladrillo. Ajá. Muy bonito. Está impecable, Fer, bien tratado. Y luego pasillo en medio, su pantalla de entretenimiento, quemacocos. ¿Qué kilometraje tiene? ¿Te lo sabes, César? Creo que 92 mil kilómetros, mi Fer. Factura original, duplicado de llaves. ¿Qué año es, César? Es modelo 2016. Excelente. Y es la LTZ. A ver, y ahora sí, el precio, mi César. El precio, mi Fer. El día de hoy tienes el tapatío para que se animen, me marcan y le respeto el precio en 6.85, mi Fer. 6.85. 6.85. Aquí la ventaja con nosotros que también si tuviera un carrito cuenta, se lo podemos tomar a cuenta y nos acomodamos. Algo justo para los dos. Qué bonitas son esas. César, yo tengo, estoy juntando porque quisiera yo comprarme una camioneta de esas y luego contratar un chofer para que me traiga al Tianguis y que me regrese. Tú quieres el paquete VIP, mi Fer, ¿verdad? Ah, sí. Aquí también. Es que ya soy un youtuber ya de... De renombre. De renombre. Así es. Que tiene que andar con el chofer. No se crean, amigo. Esta es eléctrica, creo, ¿no? Es eléctrica, mi Fer. Hazme la demostración, mi César. Aquí está el botoncito de eléctrica, mira. Mire, lo que buscan las señoras, la comodidad, el confort. Y seguimos, mi César. Y seguimos, mi Fer. Hay más, hay más todavía. Esta que es una... Una Forage. Forage, la límite. Forage, la límite. Modelo 2015. También cuenta con factura original, mi Fer. Es la más equipada, entonces. Es la equipadita. Así está hecho panorámico, piel, pantallita, aire acondicionado. Año, precio, kilometraje, factura. Esa es factura original, un dueño, mi Fer. La Forage, límite. Excelente, excelente. Está en la cantidad de 3.85, mi Fer, el día de hoy. 3.85 mil pesos. Modelo 2015, la Forage. Está muy bonita. Está bien tratada la camionetita. Sí, vamos a darle la vuelta. Buenas llantas, sus rines no están golpeados. Aquí un detallito, mi César. Sí, detallito mínimo. Aquí un rasponcito. Debe llegar por esta frescita. Todavía le falta su pulida y encerrada. Sí, yo pienso que ya con su pulida, definitivamente salen aquí unos rayoncitos que tienen muy leves a la vista. La trae una damita, por eso el trato, pues. No, las damas son bien cuidadosas. Sí, claro, por eso digo, por eso el trato. Sí, lo que pasa es que las damas no las lavan porque no está para que ellas laven carros. Son las princesas. Son las princesas, así es. Pero sí está bien tratadita. Hay Tamifair 4 Edge, modelo 2015, 385. 385. Sí. Y aquí tienes una CR-V. Modelo 2013, mi Fer. Las que armó, ¿quién las armó estas? La Tiffany y el Brandon. El Kevin y el Brian. Pero vaya qué calidad hicieron, ¿eh? Los felicitos, sí. Porque decimos eso porque estas se ensamblaron en la planta Honda de El Salto Jalisco. Sí. Y son camionetas que son muy buenas. En este segmento, la sub familiar, estas son las mejores. Quise abrirlo, pero no pude. A ver si ahorita el César nos consigue la llave. Sí, mire para acá. Ya está abierta, Fer. Porque el interior es beige, chito, mi César. Está preciosa por dentro, Fer, chécala. Ya está. Ahí está. Ah, está combinado, mire. Sí, el tablero, Fer. Beige con café. Qué bonito. Sí. Es modelo 2003, Fer. Sí. Es factura original. Y está en la cantidad de 270 mil pesos, Fer. 270 mil. César, una pregunta. Este trae su pantalla de entretenimiento. Es un accesorio. Es accesorio, ¿verdad? Lo que le puso el cliente. Para que los niños vayan contentos y felices con su peliculita, a gusto. Es ideal para la familia este camionetito. ¿Ya lo checaste si está funcionando? Tiene que funcionar, mi Fer. Sí, sin problema. Ahí está el César. Si no, en persona aquí le hacen la demostración. Trae DVD, trae todo, mi Fer. Ajá. Es excelente para que se avienten los videos del Fer aquí. Sí. Nada más déjenme ver dónde. Digo, si trae Bluetooth, sí se puede. Que lo dudo. Así déjalo, mi César. Sí, déjalo. No hay PEX. ¿Ya me pasaste el precio, César? Sí, mi Fer. SRB modelo 2013. En la cantidad de 270 mil pesos. Y todavía tienes disponible ahí la Jeep, ¿verdad? Todavía está disponible la Jeep Liberty. Que pregunten. 2006. ¿Hay precio aquella? Es 2006. Está en 135. 130 se la dejo. Ok. Sin problema, a tratar. Excelente, mi César. ¿Número de contacto? Mi número de contacto es el 333597153. César, para servirle cualquier duda, pregunta. Estoy a la orden. Crédito directo para los que viven en la ciudad de Guadalajara. Aquí en Guadalajara, que es de una zona metropolitana, sin problema alguno, checamos su domicilio, que tengan tiempo de su vivienda y le podemos dar crédito. Y no importa que deban en Coppel. No importa. Que sean seguros, tengan su casa ahí ubicada, sin problema alguno, le damos el crédito. Ah, mi César. No es chulada. César, ahora sí. ¿Cómo dijo el Chapolin Colorado? Sígueme los buenos. César, aquí seguimos con la continuación. A la orden, mi César. Sí. Esta Nissancita también ya está disponible todavía. La Frontier Platinum Le, modelo 2019, mi Fer. Impecable de trato, mi Fer. ¿Cuánto? Es el día de hoy, mi Fer, para que se animen, está en 485 mil pesos. Igual vemos la moneda directamente aquí que vengan y tratamos. Nos acomodamos. La más equipada, ¿verdad, mi César? Es la Titanium Le, mi Fer. Ese es... César, esta no tiene ninguna rasguñada de uña. Ahora sí, como dijo nuestro compañero Carlos Cabello, ninguna patinada de mosca. Híjole. Es la competencia. Luego van a decir que le estoy copiando, mi César. No, 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 no. Hay que seguir ejemplo de los grandes. Él tiene su estilo, fíjate que fue una persona muy reconocida aquí en Guadalajara. Sí, claro. Tuvo su estilo y un estilo único en su momento. Así es. Llegó al Fer y pues ya le hice tu mola. Acabamos. No más. Estamos ya alucinando lo grande, mi Fer. Espérate, espérate. Hay que chambear, mi Fer. Hay que trabajar. ¿Tienes esta a la venta? También esta, mi Fer. Modelo 2001. Es una Sport Track. Me la piden mucho para el campito y todo eso. Agarro de todo porque es 4x4. Excelente. Es 4x4 la camionetita. Y tiene este bonito accesorio muy práctico para usarlo como maletero, compartimento, cajuela. Sí, como una cajita de seguridad pues para... Sí, sí. Porque para carga como que ya está muy reducido el espacio. Hasta para la cacería, mi Fer. Para irte en tu camionetita a gusto. 4x4. Pintura original estoy viendo. Muy bonita. ¿Año y precio, mi César? Esta, el día de hoy, mi Fer, modelo 2001. Para que usted la termine el proyecto, para que la dejes impecable. En 145 mil pesos, Fer. Ok. Ahí tiene ese detalle y en el asiento. Sí. Ya vieron. Y creo que por aquí le vi otro. Sí, aquí está. Una rasguñada. Este sí tiene rasguñada. Pero, mi Fer, recientemente aquí nos acomodamos. Por esos detalles. Pues ya por eso y todo eso, nos venimos. Y sabe que es el tanto. Vemos la manera y nos acomodamos para que se animen. También el año y el precio pues va de acuerdo al trato. Después del trato. Lo funcional es que estas camionetas son muy buenas para el 4x4. Las piden mucho. Sí. Y para los que realmente ocupan para el campo. Ellos son muy buenas camionetitas. Sin problema, las piden mucho pues. Excelente. Pero igual nos acomodamos. Si se animan, nos acomodamos. Seguimos, mi César. Claro que sí. Aquí a un lado. La están checando. La están revisando. La podemos ver. Una rojo, colorado, sangrón. ¿Vamos, Fer? Sí, así es, mi César. Ya se la está prendiendo, mi César. Ya sabemos el kit. La S10, ¿qué año es? Ese es modelo 2001, mi Fer. Cuatro cilindros estando, Fer. Para la chamba también. Para la chamba. Para dar la vuelta. Esa S10 modelo 2001. ¿A dónde va, caballero? Venga para acá. Hola, Fer, ¿cómo estás? Ven, ven, ven. Ven para acá, amigo Pepe. A ver. Vente para acá, mi César. Claro, que si te vienes que te tome la vida, mi Fer. A ver, venga. No quieren salir. ¿A qué es la competencia del amigo César? ¿Verdad, César? No, nada de eso. Somos compañeros. Si no le contestan al amigo César, Pepe les puede también darle credención. ¿Cuál es tu número? 33, 32, 31, 31, 72. Ahí está. Pepe, para servirles. Con cualquiera de los dos. Saludos a la señora de Toluca que vino a saludar a César. Ahí está. Claro que sí. Muchas gracias, Pepe. Ahora sí, continuamos. Mi Fer, acá tenemos otra. ¿Este ya pasas el precio? No, no estamos en esto. Ah, ok. Esta es la S10, modelo 2001, estándar, cuatro cilindros. Está la cantidad de 125 mil pesos, mi Fer. Excelente, fíjate. Muy bien. Me gusta, así tal cual, para la chamba, eh. Mire, para que ponga toda su herramienta en la parte de atrás. Y buena, buena que está. No se ve golpeada. Me gustó. Y buenas llantas. Y buenas llantas. Cualquier prueba mecánicamente está funcionando al 100. Placas de Jalisco. Y aquí a un lado, esta es semi nueva. Esta se ve modelo reciente. Sí, Fer, es el elemento sagrado. Es una modelo 2020. Con razón. Es una Creta Limiteta. Está nuevecita, factura original de un dueño, Fer. Para la familia que está buscando ya renovar su vehículo. Mire, mil, ah, digo 14 mil, ya iba a decir mil cuatrocientos. No, 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 14 mil kilómetros. 14 mil kilómetros. Nueva prácticamente. Y de hecho sí huele a nueva, ¿es esa? La pitufina ahí sigue esperando el dueño, eh. A la azul chicle. Azul chicle modelo 2020. Cabello decía azul chiclamino. Azul chiclamino. Para mí es azul chicle. Sí, claro, que no se vea que haya competencia. Que no se vea que le estoy pirateando. Originalidad. Original, así es. Este es el azul chicle. Así es, Fer. Continuamos con una cerecita, César. Esta cerecita, Fer, para los volvageros está, para que vengan por ahí inmediatamente. Es una Golf GTI modelo 2015, mi Fer. 2015. Impecable el carrito, la camionotita, pues, impecable, buen trato. Trae duplicado de llaves y trae 70 mil kilómetros, mi Fer. Yo en lo que me fijo, César, siempre es en esta parte. Ajá, el desgaste, ¿verdad? El desgaste. Y este está impecable. Sí, está muy padre. Ha tenido buen trato. Y está original, no está modificada, Fer, eh. El vehículo está originalito. 70 mil kilómetros. 70 mil kilómetros, mi Fer. 70 mil kilómetros. El color está precioso. Es como gris carbón, más. Gris carbón. Ajá. Gris grafito, le digo yo, mi César. Bonita, mire. Si lo que diga el Fer es azul, es azul. Si es verde, es verde, señores, eh. Placas de Jalisco. Sus calaveras todas en muy buenas condiciones. Muy buenas llantas también. Y su pintura, sí, está bien, bien tratadita. Original, toda completita, mi Fer. Nada repintado, está originalita, está bueno. Para que le pongan suspensión de aire, sonido. No, no, no. Spoiler. Se van a ver. Y sabe que tantas cosas le ponen, ¿verdad? Sexys y guapos en esta golfita, eh. Muy bonita. Y el precio, mi Fer, el precio. Ah, y el precio. Que no se olvide, porque nos van a regañar. ¿Cuál es el precio? Es el precio el día de hoy. Está en la cantidad de 370 mil pesos, mi Fer. Igual vemos la manera, nos acomodamos. 370 mil pesos. Excelente. Y otra cosa, que de estas casi no hay en el Tianguis. Es muy poco, la verdad. Son muy vendidas las GTI. Y más que nada el trato. Pues la puede ver en el video. El trato que tiene está original. Que vengan y lo conozcan. La prueba mecánicamente, 70 mil kilómetros para el modelo que es. Está prácticamente en moneda. Contesta al teléfono, mi César. Claro que sí, mi Fer. Sí, bueno. Mi César. Así es, mi Fer. Primero hay que atender la oficina. Aquí andamos ya. Ahora sí, continuamos con este color nuevo. Colorado, sangrón. Un Sony. ¿Qué año? 2017, mi Fer. 2017. Placas de Jalisco. Llantas buenas. De media vida, fácil. Sí, claro. El precio, mi César. Es el precio el día de hoy. Para que vean que quiero tratar, Fer. Lo vamos a poner en 168 mil pesos. Solo aquí en el tien es de tapatío. Para que vengan y aprovechen los precios que tenemos el día de hoy, Fer. Estándar. 60 mil kilómetros. Este auto trae dos bolsas de aire frontales. Que estos a veces dicen que no tienen su seguridad, que le faltan bolsas. No es cierto. Estos recomendables. Igual si lo pongo para plataforma, pues sí entra también. Con el modelo y todo. Y económicos de gasolina también. Sí, claro. Ahora, mi César, ¿qué otra opción tienes? Acá en la parte de arriba tenemos dos camionetas. Vamos a ver. Tres. Una CR20. Véngase para que vean. Vamos a ver. Vamos a ver qué les agrada. Mi Fer, con esto terminamos el video de hoy domingo. Estas dos camionetas que me quedan, mi Fer. Es una Eco Sport modelo 2018, mi Fer. Factura original. Factura original. Muy bonita, mi César. ¿Esta automática o estándar? Es estándar, mi Fer. Estándar. Es estándar. De estas sí salieron en automático, ¿verdad? Sí, hay una versión a tren. Es en automático, mi Fer. 76 mil kilómetros. Mire su pantalla. Muy bonito el diseño. Cinco velocidades más reversa. Seis bolsas de aire, dos frontales, de cortina y en los asientos, eh. Muy bonita, totalmente eléctrica. Una subfamiliar pequeña. Muy bonita. Modelo 2018, mi Fer. Y esta ahorradora de gasolina también. Me gusta porque es estándar, César. Sí. Menos complicaciones. Más complicaciones y también, pues, las vas a rendir a tu manera, pues. Y lo que me gusta también esta parte de atrás, su llanta, que a la vez, fíjate, César, creo yo esto puede servir inclusive hasta como protección también a la hora de un percance. Un percance, ya como quieras una llanta, una mica, pues ya, ya te defiende, pues, ¿verdad? Es más, más ayuda. ¿El precio ya me lo pasaste? El precio no te lo he pasado, Fer. Esta, el día de hoy, domingo, está en 305 mil pesos, mi Fer. 305 mil pesos, mi Fer. Pues, continuamos, ahora sí, ya con la última, que es la RAV4. La última aquí de, que nos queda, mi Fer, es una Toyota RAV4, modelo 2005, mi Fer. La equipadita de piel. ¿El precio, mi César? El precio, mi Fer, 130 mil pesos el día de hoy. Igual. 130 mil. Bien guerreras que son estas, César. Yo por lo que sé que me comenta la gente que ha tenido, que son muy buenas guerreras. Sí. También el consumo de gasolina aceptable. Bonita. Su pintura original. Pues, ahí está otra opción más. Otra opción. De Autos H. Autos H, su mejor opción. Con el amigo César. Aquí andamos en el Tiengues de Trapatío. Excelente. 24-7. Me volteo acá con el amigo César, porque ya vamos a terminar ahora sí este video. Sí. César, te agradezco nuevamente por haberme dado estas facilidades de venir a compartir, a grabar estos autos con mi audiencia. Para que por medio de este video, usted que está pensando en comprar o vender, tenga como referencia los precios en el mercado de autos usados. Que esa es mi finalidad también, César. O sea, que sean videos informativos, que la gente se entere cuánto valen en Guadalajana o la gente que está pensando en comprar, pues vaya viendo opciones y vean lo que hay aquí en el Tiengues de Trapatío. Y también que vengan contigo, que te visiten, que se arrimen. Y pues ya el número de pantalla, el número de contacto, perdón, el número de contacto lo están viendo en pantalla para que contacten al amigo César y le pidan más información. César, que te pregunten. Sí, lo que les voy a ayudar de mi parte, yo estoy para servirles. La gente que viene de fuera y todo eso, aquí hay confianza, vemos la manera. Si yo no tengo aquí disponible, pues buscamos con mis proveedores de confianza para que vayan contentos a su otro lugar donde van su destino. Y siempre están aquí con nosotros al 100. Excelente, pues muchas gracias por haberse quedado a ver este video completo. Les agradezco mucho. Por último, ya sabe, denle like o denle big like. Cualquiera de las dos cosas. Saben que nos apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal. Me motiva para seguir haciendo esta clase de videos para todos ustedes. Y un saludo especial para todos los paisanos que están en el norte. Saludos, muchas gracias. Que cómo nos llaman, me felicitan. Dejan buenos comentarios. Muchas, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.